En vivo con Mareco ¿Cómo están señoras y señores? Muy buenos días, buen mediodía. ¿Cómo están? ¿Qué mirada? ¿Esa mirada tuya qué quiere decir? Un trajecito claro. Según Marta Meque gastado. No está gastado. Yo estaría gastado. El traje está bien. Según Marta Meque está gastado. ¿Vos lo hayás gastado? Bueno, buenos mediodía. Gracias a todo corazón. Hola querido. Gracias por el apoyo, el afecto, la amistad. Seguirnos. Estamos para todo el país. Desde Ushuaia hasta la Quiaca. Nos están viendo de Paraguay. Allá desde la querida y amada República del Paraguay. Don Guasmosi, buenos días. La costa del litoral uruguayo. Julio María Sanguinetti, presidente. Gusto en saludarte. Bienvenido. Estamos para la costa chilena. También van las cuestiones. Está por picar un piojo. Señores raján. Bueno, y estamos para... para Bolivia. ¿Qué cochabamba pensar que estamos para Bolivia? Tengo el invitado. No es invitado. El hombre que viene ahora, yo le debo tanto, tanto amor, tanto apoyo, tanta ternura. Es un fuera de serie, famoso en el mundo entero. Me acuerdo que un día me dice el presidente Frondizi cuando íbamos con Enzo para Japón. Les va a llamar la atención muchas cosas. Esto sobre todo. Llegamos al Hotel Internacional de Osaka, en Japón. Y al abrir la puerta, al abrir la puerta, se escuchaba un tango de este señor que venía. Al abrir la puerta. Vamos al Lido de París. El Lido de París, ¿eh? Que ese que tocaba la orquesta. ¿Dónde? En el mundo entero. Es un fuera de serie. Anda preocupado por el poncho. Y se me ocurre recordar una milonga de las tantas de Néstor Feria que decía Yo tengo un poncho estimado Para la broma nueva Yo tengo un poncho estimado Que conservo con cariño Porque casi desde niño Mis noches acobijado Tiene el recuerdo guardado De las horas que he vivido Y si hallándome sentido Lo extiendo, lo abro en la mano Parece mostrarme el plano de lo que hemos recorrido Hasta ahí va la milonga Voy a improvisarle algo ahora a él Ese poncho tan hermoso Que de mi amistad es fruta Como no lo mire bien Va a ir a parar Por eso digo Hacete una selección de él Que está mirando Mirna, la Silvia, los gurises Gabriel Y existió el cuartito ese Lo pintaban de azul Por Dios No, 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 no ¡Gracias! Hace un pedacito de una samba que le gustaba mucho a un amigo mío, mi sobrino, mi sobrino, mi sobrino, que en la calle Las Heras, en un edificio muy alto, mi sobrino, mi sobrino, Nito, que me amaba, y me decía contame un cuento paraguayo. Yo le contaba cuento y él se reía y le dolía, pobrecito, estaba enfermito. ¿Cómo es esta samba? ¿La samba para mi hijo? La samba mía, la samba, mi hijo, yo a usted le dedico. Le empecé una tarde que lo vi llorar, cuando el saino bueno que tuvo de chico, se fue a la vallanca, esa samba le encantaba a él. Y después cuando solíamos tomarnos una copita de yogur, él. Ernesto Cabeza, Héctor Gagliardi, el Gordo Sarabia y un servidor no solíamos tomar en Mar del Plata. El padre nunca lo supo y la madre menos. Una copita de un yogurcito con hielo. Era el Nito, el Mareco, el Héctor Gagliardi, el Juan Carlos Sarabia y Ernesto Cabeza. Y yo silbaba esto. Y él tamborileaba en la mesa. ¡Por Dios! Bueno, ¿qué más? No sé, ¿qué es lo que no tiene? ¿Qué es lo que no tiene? A ver... ¿Cómo? Hay un cantor argentino que vive en Venezuela, en Colombia o en Venezuela, que le ha puesto grisés a la hija, ¿no? Bueno. Bueno, basta. Mariano More, señoras y señores. ¡Mamito lindo! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Únicamente así nos podemos ver. Maestro Juanjo, millonores para usted y para sus manos prodigiosas. Muy bravo. Sentate, querido. Nos podemos ubicar, ¿no es cierto? Sentate. ¡Qué lindo recinto! Por primera vez me encuentro acá. ¿Viste vos? Sí, bueno. Tenía que ser para mi hermano, querido. ¿Siéntese? Este gran artista. ¡Ay! Sé mucho que no estamos juntos, ¿eh? Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho. Por supuesto. Bueno, antes que nada, como él no le va a gustar que diga esto, me importa un comino. Solo voy a decir ahora, después que hable él todo el rato. Y que todo... Si querés tocar... Poncho no hable, por favor. Yo no... Muy bueno. Ese poncho de Mariano, que lo veo así a la izquierda, alguien se lo va a robar y lo va a llevar a mí. Basta, basta, basta. Basta con el poncho, ¿no? Basta. Año, no importa el año. Hace un tiempo, yo andaba medio silenciado, estaba ronco. Durante años estuve ronco. Año. Este señor me ofreció ir a Mar del Plata, encabezar con el elenco. Este señor, este señor, no conforme con eso me hizo hacer un guión a mí, un guión. Taliche. Y qué lindo, ¿eh? Un guión. ¿Para qué? Para que yo estuviera a aplicar el derecho doctoral. ¿Qué lo tiró? El otro día estuve con Taliche, contándoselo en Argentores a esto el otro día. Roberto, te mandamos un abrazo, presidente honorario de Argentores. No le entendí mucho lo que me dijo. Y digo, ¿en qué? Yo soy contento, me soy benjillo. Se ve que... Tiene un traductor al lado. Qué lindo. Que es un divino. Lo vi anoche, no sé, en qué programa. En un programa de televisión. Hace mucho que no tengo la suerte de poder compartir con él, sí. Pero además, el refrán romano, hay dos refránes romanos que evocan. Uno a Roberto Taliche y otro a Mariano More. El refrán romano Taliche para Cualiche. Y lo que decían los gladiadores en Roma, o Témpora, o More. Ah, qué bueno. Quiere decir, como da tiempo, porque no me coman los leones, o toco un tango de Mariano More. Está bueno. Hermosísimo, ¿eh? Ah, la poche. En casa. Mirna, a ese pañuelo le queda bárbaro, ¿eh? ¿Quién te viste, ella o...? Sí, en parte Mirna. En parte Mirna, se puede decir. Porque yo, este... Antes, quizás, tenía más tiempo y me atildaba de manera tal que siempre expresé lo que íntimamente el ser humano tiene por dentro. Y creo que la parte estética es... Tiene que estar tan limpia como su conciencia o el mérito de lo que internamente siente. Sí. ¿Me dejo entender o no? Entonces, soy así, pulcro, si se puede decir. ¿Y cómo haces después de dos horas de concierto para estar impecable? Apenas un poquito de transpiración, impecable. Un poquito. Sí. Bueno, es... Esa cruz tan bella que tenías el otro día en el Colón, ¿qué era esa cruz tan bella? Es una condecoración italiana. Ah, no me digas. De 1800. Condecoración de San Giorgio de Carincia. Con esa condecoración en Italia, en ciertos lugares de Italia, tengo la concesión de un 50% de descuento, llámese hoteles, llámese lugares donde querés comprar y qué sé yo, entre los honores que te hace esa cruz. Aquí se la dieron a un expresidente, la tiene Fangio, la tiene Vilas y no sé quién más. Y yo, por suerte, la llevo desde hace muchos años. ¡Ay, qué linda! Qué linda es, ¿no? ¡Ah, es preciosa! Pero he recibido una muy linda de parte de la institución, el ejército argentino, de parte del teniente general Balsa. Qué tipo es ese, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Qué tipo es ese. Qué lindo ser humano, ¿eh? ¡Ah, por Dios! Y entonces me sorprendió porque me condecoraron. ¿Cómo te va a sorprender? Sí. ¿Vos tenés idea de cómo se te ama, vos? Ahora lo puedo decir, el Hotel Internacional de Osaka, abrías la puerta, adiós, pampa mía. En el Lido de París, mirá que hay minas, señoritas guapas. ¿Dónde no se escuchan cosas tuyas, por favor? He escuchado, he visto yo con mis ojitos y he escuchado con mis... Ayer contábamos, ¿no? El otro día, que es semáforo para ciegos en la avenida Ginza, en Tokio. No sé ahora, pero te hablé hace 30 años cuando fuimos, para que el cieguito, el ciego no puede ver si está rojo o verde el semáforo. ¿Sabés lo que tocaban para que pasara? O adiós, pampa mía, pero suave. Entonces, si el tipo, el ciego, si escuchaba, podía cruzar. Si escuchaba una música muy ruidosa, sabía que no debía cruzar. ¿Vos estabas enterado de eso? No, no estaba enterado. Ah, sí, cómo no, no. Qué lindo, no sabía. Yo lo vivía eso, yo lo vivía eso. No sabía, mirá qué cosa. Además, encabezamos una temporada muy floja en Al Alvear, una pavada, con Hugo del Carril, Mariano Mores y... Qué linda temporada, qué linda, hermosa temporada, con nuestro hermano Hugo del Carril. Sí, era una cosa... ¿Estaba Hugo? ¿Es Tita Merel o no? No, la Tita no estaba, no. No, no. Estaba Silvita, estaba tu hija, Copes y la María. Exactamente, y artistas como Susana Brunetti, esta chica, cómo se llama, que hace cosas cómicas. Muy bien, y además que tiene mucho... Ahora lo voy a acordar. Ay, no lo puedo acordar. Aquella chica Mónica, mirá qué mona está la Mónica, ¿viste qué rica es? Preciosa, preciosa, linda, muy linda. Estamos tratando de ver si podemos... Hacer... Consiguiar, ¿qué? El filulete, ¿está moviéndose y podemos...? Vamos al primer corte y venimos enseguida, compañero. En vivo con Mareco, en vivo con Mareco, en vivo con Mareco. En vivo con Mareco, en vivo con Mareco. En vivo con Mareco, en vivo con Mareco. Con Mareco, en vivo con Mareco, en vivo con Mareco. Música Música Hermosa, contáselo a la gente, pero la gente no sabe. Esta hermosísima cosa que ha tocado Juanjo Domínguez, contálo vos Mariano por favor. Música Escribir una carta, eran hoy las 8 de la noche, termino mi show, qué sé yo cuánto, voy a dormir, son las 12 de la noche a las 3 y media de la mañana, me incorporo en la cama y tenía algo que decirle. Voy al escritorio y escribo, empiezo unas líneas y le digo, queridísimo maestro, tengo la cartita porque la guardé, la atesoro. Esa carta fue tan simple, pero tan de corazón que le puse cosas que se conoce que lo impactaron. A los 4 días recibo la invitación para visitarlo. Ahí me hago amigo de este hombre grande, japonés, que es la tercera fuerza política, cuidado. Y está resguardado porque en cualquier momento puede salir el nuevo presidente de Japón, ¿no? Tiene un diario que tiene, uno de los diarios, tiene una capacidad de 10 millones de ejemplares diarios. Shoshio Shimbun, no sé cuánto se llama el diario, ¿no? Ahí fue donde nos recibió a Mirna y a mí. Y te digo la anécdota valiosa. Me oyó hablar, sabía lo que había hecho, me felicitó, qué sé yo cuánto. Fue el fundador de la institución que me contrata cada vez que voy a Japón. Y esa institución que se llama Mion es lo más preciado en Japón porque contratan a los más grandes artistas del mundo. Pero no por unidad, sino por cantidades. Ahí no hay obstrucción alguna. Para la educación, en primer lugar. Los japoneses para eso son muy sabios. Pero no quiero irme de la conversación, sino decirte cómo termina ese coloquio tan hermoso y adorado por la familia Mores, por supuesto. Me dice, yo tengo una idea, maestro y señora de Mores, que no sé qué les parecerá a ustedes. Ustedes me dirán si es posible. Me gustaría darles, me gustaría de alguna manera que ustedes me dijeran que sí, si es posible. Nosotros tenemos unas tierras en las praderas frente al monte Fugí, que es donde consagramos los honores a ciertas figuras en el mundo que han dejado cosas para la humanidad. Y a Nito lo queremos mucho. Y sabemos lo que han sufrido ustedes cuando Nito se va a las estrellas. Y usted, el comportamiento suyo ha sido una cosa que muestra su identidad. Y esto me conmueve de tal manera. Dice, ¿y qué es lo que desea? Nosotros queremos poner, montar, hacer crecer un árbol mayor de cerezos, que es el homenaje más humilde, pero el más fuerte y el más sereno para la vida, en honor a Nito Mores. Hay que cuidarlo mucho porque un cerezo mayor es muy difícil que crezca, pero nosotros lo vamos a hacer crecer. Y quisiéramos, si no es molesto para ustedes, en otro rincón, al lado del de Nito, un árbol más chico, dedicado a mi querido hijo, que también falleció 30 días después que Nito, y en las alturas son amigos y velan por la familia Amores y la familia Iqueda. Y ahí se está gestando. Y todos los años me van mandando las fotos con las flores que están preservando esa tierra. Y para poner, quizás nos toque este año próximo, poner la placa que va a ser una lápida donde él hace un poema porque escribe, no sabés. Es un fotógrafo, es un artista maravilloso, de una sensibilidad increíble. ¿Y sabés cómo me llama? El emperador del tango. Mirá qué cosa hermosa. Qué lindo, por Dios. Y esto que tocó Juanjo, es música tuya y la letra es de nuestro querido Hipólito Jesús Paz. Exactamente. El ex embajador en Atenas, el tuco Paz, el querido y amado tuco Paz. Exactamente. Ahora me voy a tocar en el piano, si querés. Sí. Y te digo, este tema en Japón, no le puse ahora. Le puse el título ahora, y entre comillas, lo subtitulé Dos amigos en el cielo. Dos hermanos en el cielo. Tenemos que ir a un corte con este inolvidable, pero esto no es un programa, es una reunión de amigos queridos, con nuestro Mariano More. ¡Ay, qué hermosura, por Dios, las cosas que está diciendo! ¡Y qué sentido! Mareico En vivo con Mareico En vivo con Mareico En vivo con... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exacto. O sea, ¿sabes que yo, entre paréntesis, hablando de Patiño, no sé si pertenece a él, porque él creo que ya murió, pero fui amigo de Patiño. No me digas. Sí. Sí. En el año 53, cuando yo voy por tercera vez, porque yo viví en París, cuando mi padre me llevó por primera vez, yo tendría diez años, que fui a estudiar, donde estudié en Salamanca, en España, me becaron. Y mientras mi papá hacía cosas comerciales, tuve el placer de conocer París. Bueno, te cuento esto. Llego a París. Y la hija de este gran señor del mundo había parido, tenía un hijo, no sé qué, y hubo un conflicto mayor, no sé si te acordás qué pasaba, que parecía que le habían cambiado el chico, le habían puesto una cosa. Bueno, y tengo el gusto de presentarme a una señora argentina que vive, que vive en París. Yo traía una carta de parte de su hermana. La señora era la señora de un gran poeta y amigo mío, Bonifacio Lastra, que en par descanse, y la señora González de Lastra también. Y ¿sabés quién era esta señora? O estas dos hermanas. hijas, nada menos que de ese gran patriarca riojano, que enseñó a leer, que enseñó a las escuelas. Joaquín B. González. Joaquín B. González. Y fui tan íntimo amigo de ellos, que cada vez que venía alguien del extranjero tenían unas relaciones maravillosas, de todo punto de vista. Y entonces socialmente recibían en su casa, que eran una maravilla. Y Estelita Lastra, que era un corazón divino, alquilaba un piano y me hacía tocar en la avenida Alviario Rodríguez Peña. Yo vivo por Rodríguez Peña, pero estoy a media cuadra de la casa de ellos. Y hacíamos unos ruidos de noche, que para qué les voy a comentar. Y ahí nacieron algunos temas de los que son famosos ahora. Podría decirte que, tengo que recordar, a ver, qué tema fue el que nació, creo que fue la calecita que nació en la casa de... Marianito, ese patiño paraba en el Hotel Ritz, frente a la Plaza Vendôme de Paris, ahí lo conocí. Y ahí de Schneider, que nos invitaba a comer. ¿Sabés cuál era la música de fondo de los almuerzos en el Ritz? Adiós Pampa Mía, Sin Palabra, Cafetín de Buenos Aires. Esa era la música que después se comía hasta hace dos años en los del Ritz. Entonces te cuento cómo es la historia que concibe esta señora de González, casada con un sué de la familia tradicional argentina, Miguelito, a quien tuve la dicha de ser su amigo también y tocar en su casa. Me preparan un honor, un vino en su casa, y dice, quiero invitarlos. ¿Cuántos comensales quieren, pretenden que pueden estar en casa, que no le moleste al maestro? No, lo que usted quiera, señora, por favor, no me diga eso. Yo voy a tocar el piano para ustedes. Bueno, bueno, me lo deja hacer a mí, sí. Entonces llegamos a la casa, un palacio tenía en la avenida Foch, no saben lo que era esa casa. ¡Bárbara! La casa decorada con los grandes pintores del mundo. No faltaba nadie, nadie, nadie. Me acuerdo que encuentro ahí, al pasar por un pasillo, un piano. ¡Ay, qué hermoso es esto! ¡Cómo me gustaría! ¿Dónde lo compró? No, me lo hizo Sartre, mi amigo. Además de lo que era el maestro Sartre para el mundo, era un orfebre de la carpintería. Él le había hecho un piano y se lo había pintado, además. Una cosa de loco. Entonces, ¿qué ocurre? Me prepara la fiesta y era a las seis de la tarde que tenía que estar en su casa. Mirna y yo nos atildamos, vamos, nos preparamos muy bien. Yo tenía un departamentito muy lindo en París que había conseguido. Yo iba por un mes porque un amigo mío me había invitado. Pero ese amigo no volvió y entonces me desesperé. Bueno, se me termina la plata y hubo de enganchar a un editor francés que él me estaba buscando casualmente para editar alguna obra mía. Y me quedé un año, un año y pico. Pero como el más rico tipo millonario. Yo no tenía plata. Pero le había sacado un contrato tan suculento que creo que soy el único argentino que pudo sacarle a los franceses tanta plata. Te cuento. Entonces, vamos a la fiesta en honor mío. Llegamos y somos los primeros en llegar a la fiesta. Y no había nadie. Y yo digo, pero no nos equivocamos de día, le digo a mi mujer. No, Mariano, creamos que era hoy. Pero no viene nadie. ¿Cómo será esto? Bueno, para ser cortito y ya termino con este bloque. Este... Como sabes. Como sabes. Como sabes. Tocan el timbre y dicen, este... Fulano de tal, qué sé yo cuánto. Y se van juntando ciertas personas. Y eran unas cinco personas más, qué sé yo, que venían. ¿Sabes quién es? La señora baja y nos presenta. Dice, les voy a presentar. Este... El rey de las finanzas. Mister... Mister Show, qué sé yo cuánto, bla, 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 bla. Que era argentino y estaba de las finanzas argentinas. Este... El señor Patiño, el rey de... De las minas de Bolivia. Exactamente. Este... Presente aquí. Este... El señor Chartres. Este... El rey de la filosofía, qué sé yo cuánto, francesa. Esto, el otro, bla, bla, bla. Este... El señor, el pintor, el rey de la pintura contemporánea, Picasso. Picasso, que más... Este... Y me estoy olvidando de alguien importante también, pero no me acuerdo. Pero con... Tengo miedo que pase todo esto. Quiero, tío. Empieza, me dice, ah, y entonces les dice, el rey de los ratos y el rey de la música argentina. Mariano Moreno. Quise juntar esta cadena de reyes, porque no de otra manera podía ofrecerle un vino a este gran maestro, que es muy amigo de mi hermanita querida. Con este rey nos vamos a Baraja medio minuto y venimos enseguida. Con este rey. En vivo con Mareco. En vivo con Mareco. En vivo con Mareco. En vivo con Mareco. Estamos... con el querido Mariano More no se lo pierde el 14, 15 y 16 de julio en el Teatro Ópera, va a ser un espectáculo grande, es lo que hice en el Teatro Colón hace cosa de 30 días atrás y no tuve ocasión de poder invitar a mi pueblo, creo que van a pasar un lindo rato porque me acompaña gente idónea en la materia, saben que yo presento mis espectáculos y los hago grandilocuentes de manera total, el ballet de Branson, 36 maravillosos bailarines, el ballet de Buenos Aires Tango, Adriana Varela que se suma, qué lindo canta Adriana Varela, qué personal es, un personaje que me gusta bárbaramente a la juventud y me atrapó a mi, sabés cómo me atrapó, oyendo un disco mis nietos, mis nietas en casa me ponen un disco de estas señores y yo y esta voz de dónde salió, una voz de contraalto, una voz tan peculiar, tan particular, no es cierto, Adriana Varela y por qué no con Mariano Mores dije, la convoqué y ahí estuvo, van a estar en el ópera 14, 15 y 6 y va también a estar ellas, y Gabriel y Daniel Cortés también y Viviana Vigil, que es un fenómeno, además tenés a Antonito Agri, a Waldo de Lis, ¿qué te parece? y ahora voy a hacer unas cuantas cosas y en lo sucesivo voy a ver si me traigo a este, en vez de estar solo, me lo traigo al guitarrista, al poderoso, este, a De Lío o me traigo al señor Agri, a Antonito, ah sí, nos vamos, vas a ver cómo nos miramos, yo pongo las manos en el piano, en el violín y vamos a hacer cosas lindas, bueno, este, yo me tengo que despedir, te sugiero, porque no haces algo, lo que se te ocurre, después vamos, como despedida vamos al Colón, volvemos al Colón, cómo no, bueno, tocá lo que vos quieras, este, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La segunda parte La segunda parte La segunda parte Y otra vez La plaza Cuando teníamos la luna entre las manos Música Este está dedicado a Anito y al hijo venerado de Daizaco Iqueda. ¿Qué te parece? Qué lindo, ¿no? Tener la seguridad que los cerezos ya están florecidos. Ah, sí. Que vas a volver y te vas a traer, no solamente la fotografía, el olor. Como dejó Anito el olor a su cariño. De aquellos cuentos paraguayos que me pedía que le hicieran en la calle de la acera. Y yo le dije, pero está dolorido. No importa, no importa. Y me decía, me duele, pero hacerme reír. Ay, Dios mío. Hablando de Paraguay me hiciste acordar en el mes de agosto. Voy a tener el placer inmenso después de mucho tiempo que no visito a esta querida tierra hermana de Argentina, el Paraguay. Y voy a tener el alto honor de estar frente al primer ciudadano de la república, el señor Guamossi. Me encanta. Es un encanto, una personalidad maravillosa. Y dilectos, amigos, que tengo muchos en el Paraguay. Vos sabés que en mis primeros pininos, digamos, producidos con la música, yo estaba haciendo de profesor, estaba de interpretación en Paddy, donde Luis Rubinstein era el dueño. Y entonces... Casi callado. Exactamente. Y ahí vivía este gran cómico. Fidel Pintos. Fidel Pintos. Sí, señor. Que era el casero de la academia, ¿me entendés? Así nos conocimos. Y entonces me hacen una apuesta. Estábamos escuchando a Samuel Aguayo, un gran diletante paraguayo, cantaba maravillosamente bien. Y estaba cantando una guaranía muy importante, India creo que era. Y yo le digo, yo puedo hacer esto. Yo les puedo hacer una cosa así, también parecida. Y me dice, ¿a qué no? Sí, sí, mañana se las traigo. Y el otro día aparecí con una guaranía mía. Que ahora los paraguayos creían que era porque me tocó vivir, ir a visitar a un minestro amigo, era su cumpleaños. Y entonces a las 12 de la noche una ronda de 100 hombres con 100 guitarras venían canturreando y era esta guaranía. Y yo le digo, pero qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo hicieron esto? ¿Por qué tocan esto? Y esta es una guaranía de autor anónimo que la tenemos nosotros. No, esto es mío. No lo podían creer, no sabían que era de Mariano Mores y es así. No lo podían creer, no sabían que era de Mariano Mores y es así. No lo podían creer, no sabían que era de Mariano Mores y es así. Exacto, 14, 15, 16, teatro, ópera. No olvidarse, con gran orquesta, con la orquesta lírica popular de Mariano Mores. 140 personas en el escenario. ¿Qué más les puedo decir? Y Juancho tocando la guitarra. Gracias por lo que Dios los diga. Gracias. 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 Gracias.